Muy bien, estamos en este espacio de entrevistas y que nos permita también el programa poder conocer a distintas personas que aportan todos los días, que son parte de nuestro país, que están en un tema de activismo, de defensa de los mismos derechos, de buscar cambiar también nuestra sociedad en ese sentido, de que busquemos escenarios que nos permitan hablar de temáticas que hasta hace no mucho realmente no se los tocaba, no se los visibilizaba. Y estamos hablando precisamente de los colectivos, por ejemplo, del colectivo LGBT, LGBT en todo caso, de hablar de los derechos, hablar de la igualdad de oportunidades y de esto que nos tiene que hacer crecer como sociedad sin duda alguna. Hoy hemos invitado a Cristian Frías. Él es el luchador, traves, activista y está precisamente en este escenario. Es un gusto para mí poder entrevistarte, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, a ver si me voy a bajar la bandana. Es así como se presenta. A ver, Cristian, cuéntame un poco de ti. ¿Por qué yo decía? Es importante visibilizar, conocer, empezar a tocar también estos temas que nos permitan analizarnos como sociedad, cómo estamos, cuánto hemos avanzado y todavía hay estructuras muy conservadoras. Tenemos que reconocerlo y están presentes. Pero hablemos de estos temas. Bueno, o sea, para comenzar, este es un gran escenario para visibilizar, o sea, en mi caso, yo lo he decidido hacer porque para mí era muy importante mostrarme por quién yo soy. Entonces, yo he dicho, bueno, tengo la oportunidad ahora. Yo antes luchaba con máscara, me saqué la máscara. Primero yo luchaba sin la bandera del orgullo y luego ya me puse la bandera porque dije ya, tengo la oportunidad de dar a conocer a este sector, ¿no? Y como dices, es un sector muy vulnerado, es un sector en el que no se hablan muchos espacios y si se habla, no se habla muy correctamente también, ¿no? De hecho, tenemos que empezar, yo decía, de construirnos en tema de la misma sociedad y cómo, en qué parámetros hemos sido educados y a partir de ello toquemos estos temas. Me gustaría conocerte inicialmente, Cristian. Tú, ¿cuántos años tienes? Hace cuánto que estás como luchador, que te gusta, ¿cómo te animaste? Sí. Bueno, mi historia con la lucha libre es todo un chenco. A ver, coméntame un poco. O sea, yo cuando tenía mis 15 años más o menos, yo vivía esas veces en Villalcármen, entonces en el Puente Minaza hubo una presentación de lucha libre. Entonces, yo fui a ver esa presentación y entonces como que siempre me gustaba la lucha libre, entonces me entré a los camerinos, me fui a hablar con los luchadores, así bien confianzudos. Y les dije, ¿no? O sea, que yo quería entrenar, porque la verdad a mí desde niño siempre me gustó el tema de la lucha libre, desde muy pequeño. Entonces dije, pucha, siempre es algo que quería hacer. Hasta ese entonces lo que había entrenado era capoeira y alguno que otro deporte, pero no algo como la lucha libre. Entonces dije, no, este es el momento. Entonces les fui a hablar y bueno, ahí comenzó mi viaje con la lucha libre. O sea, no hay aquí una academia como tal, digamos, como tienes, digamos, academias de kickboxing, de boxeo, digamos, en el estadio tienes asociaciones y federaciones, ¿no? En el tema de la lucha libre son agrupaciones que a veces reciben gente para entrenarla y ya a partir de eso ya puedes empezar a luchar. A partir de eso y a Cristian entonces, dice ella, no, tengo que entrar y tengo la oportunidad. Sí. ¿Cuántos años estás en esto? Estoy ahorita como unos 11 años. No lo he hecho de corrido porque he tenido situaciones un poco de problemas de salud. El 2016 lo tuve que dejar por problemas de salud. El 2013 igual lo dejé por unos problemas personales hasta el 2015. Entonces fue dejarlo, volverlo a retomar, volverlo a dejar. Entonces fue doloroso hasta eso porque para mí la lucha libre es poderme expresar de otra manera. Entonces es algo muy mío para mí. Yo lo siento algo muy mío y no precisamente porque diga, sin la lucha libre no existo, sino porque lo siento parte de mí. Siento algo que, o sea, la lucha libre me permite decir y hacer. ¿Cuándo empiezas tú a decirme voy a visibilizar y empiezo a llevar los colores y mostrarte? Sí, ¿no? ¿Cuándo tú ya notas aquello? Bueno, cuando me saqué la máscara fue para el 2016 cuando ya estaba volviendo a entrenar. Tuve que dejar un tiempo ahí. Entonces ya el 2017 cuando vuelvo a entrenar ya estaba otra vez luchando, pero ya no tan seguido. Entonces me saqué la máscara totalmente. Ya estaba con un traje, con este chaleco, pero sin la bandera. Y entraba con los guantes igual, con un pantalón que era de mi anterior traje cuando usaba máscara. Y el 2017 ya empecé como que a pensar, ¿y si pongo la bandera? Entonces ahí ya me entró, digamos, ese pensamiento de poner la bandera, ¿no? Y el 2018 ya lo pude hacer. Entonces ya puse la bandera. A un amigo le dije, por favor, confecciona y costura la bandera en el traje. Y un activista que estaba vendiendo las bandanas, me parecía así súper genial, a mí que me encantan las bandanas, le dije, pucha, genial, así es como el destino. Sí, es el toque ideal para mi traje, ese es un complemento perfecto. Puta, sí, hace rato era de, tengo que comprar esa bandana, sí. Y creo que hace rato, yo ya no creo que se lo esperaba que iba a ser para el tema de la lucha libre, ¿no? Y entonces cuando ya lo vio, digamos, que yo estaba luchando con la bandana, y igual sí, ahora de que estaba súper feliz, me dijo, wow, qué súper y todo, así yo. Estaba súper feliz también con eso. Y bueno, ¿cuál fue el entorno cuando tú dices, quiero llevar el color y quiero tener la bandana que me identifique? Y que identifique a este grupo de personas que también estamos ahí muy presentes y luchando todo el rato. Bueno, o sea, la reacción inicial, no te podría decir así como ha sido la reacción de cada luchador, porque así directamente a que me hayan dicho algo, no lo han hecho, pero sí he visto así como que miradas así de que, ¿qué le pasa a este mena, sí? O también, digamos, gente que me preguntaba, ¿y por qué los colores, digamos? O sea, directamente no lo asociaban con el tema de la homosexualidad, quizás. Y bueno, para mí siempre era muy importante mostrarme por quién soy. O sea, yo soy abiertamente gay con mis amigos, con mi familia, en el trabajo, entonces no tengo por qué ocultarlo, digamos. Entonces, o sea, pensar, pues ya, eso es algo tan personal. Y bueno, va a haber reacciones buenas, va a haber reacciones malas, como en todo, ¿no? Y bueno, he dicho ya, es parte del proceso de visibilizar también, ¿no? O sea, no todo va a ser color de rosa, pero tampoco, digamos, este es el primer paso para dar más cosas, ¿no? Para empezar a visibilizarlo más. Bueno, de repente no encuentras esa reacción directa que te hayan dicho, pero hay otras personas y otro entorno o el público que sí se refirió a la forma en la que tú te estás presentando, ¿o no? Sí, precisamente a partir de algunas notas, pude ver que algunas personas que creo que no sabían que yo era gay, cambiaron su trato directo conmigo, por ejemplo, así, personas que no eran muy cercanas, pero, o sea, ya directamente así me saludaban de otra manera, ya evitaban tener contacto conmigo. Lo más típico, te borran de las redes sociales, algunas veces me han llegado amenazas al Facebook, entonces también es parte de la visibilización, yo creo. Entonces tienes que lidiar con estos trolls de internet a veces, con estas reacciones negativas, porque también eso te da la fuerza y te reafirma de por qué estás haciendo esto. En mi caso es muy importante porque yo siento de que mi premisa principal es tratar de ser ese héroe que yo necesitaba cuando era niño o cuando era joven, cuando estaba descubriendo quién yo era. ¿Tú cuándo descubres eso precisamente? ¿Qué edad tenías más o menos? Yo calculo que más alrededor de mis 13, 14 años, o sea, desde pequeño vivías como que notaba ciertas cosas, a mis 13, 14 años, o sea, ya me empezaron a perder los chicos, yo entro en una crisis de existencia muy fuerte porque hasta ese momento todo lo que se me decía sobre la homosexualidad, yo estoy viviendo en un colegio católico, entonces por los mismos padres de familia, por los compañeros, o sea, que siempre la palabra maricón, la palabra gay es un insulto, siempre se usa de una manera peyorativa. Entonces era como que cuando eres joven y escuchas eso y estás diciendo, descubriendo quién eres, es traumático porque sientes de que te están atacando directamente a ti, sientes de que esto está dirigido hacia ti, sientes de que realmente por ser gay eres débil, eres cobarde, eres menos fuerte, o sea, no me refiero al tema físico, sino en general porque siempre se asocia a ser de la homosexualidad, el tema del maricón, el tema del gay a que seas más débil, ¿no? Entonces yo crecí con muchos estigmas y yo te soy sincero, o sea, hasta ahora yo mantengo muchos de esos estigmas, pero yo quiero cambiar eso en la manera de cómo las personas, digamos, entienden lo que es ser gay realmente, porque, o sea, el hecho de que me presente como un luchador abiertamente gay, yo también creo que abre las puertas a lo que es los estereotipos, ¿no? O sea, se piensa de que un luchador siempre va a ser el macho y todo esto, ¿no? Pero en este caso yo soy un luchador abiertamente gay, así como también, digamos, no se debería asociar también lo femenino con lo débil, o sea, me voy al hecho de que me decían, en algún momento yo recibía ataques, me decían, ah, no, es que tú te presentas así, ¿por qué? Porque tú no quieres que te relacionen con los gays, porque los gays son amanerados, son afeminados. Si yo fuera amanerado y afeminado, yo lo haría con mucha honra, yo sería así, pero ese es mi carácter, digamos, y yo creo que también hay que romper el prejuicio, ¿no? O sea, los hombres heterosexuales pueden ser femeninos, pueden ser amanerados, y no tendría que ser un motivo de burla, así como también hay gays que, digamos, hacen este tipo de deportes, ahí podemos ir rompiendo lo que es el prejuicio del macho, ¿no? Cristian, mira, hay tantas cosas que tú señalas ya como una forma de vida, de decirlo abiertamente, yo soy gay y yo me muestro como soy, que sirva también como un referente indirectamente, en qué sentido, en que muchas personas empiecen a hacer prevalecer sus derechos, porque todavía en nuestra sociedad lo ocultan, son muy pocos los que salen, por todo lo que implica, lo que ha aplicado durante todo este tiempo, ¿no? La discriminación, el aislamiento y todas aquellas concepciones que se tienen en la sociedad. Hoy todavía tenemos casos, tú recuerdas casos de, si no está bien, si bien no está tipificado el tema de la misma forma de proceder, por ejemplo, el asesinato a un crimen de odio, que decimos lo que sucedió en la Ciudad del Alto, el caso de Dayana, que es el primero con sentencia, pero todavía hay sectores en la sociedad que están muy conservadas, con una visión muy conservada en ese sentido. ¿Cómo trabajan ustedes en eso? Les da fortaleza, el mostrarte tú, es una forma de fortaleza para decir, hablemos del tema y hablemos de la situación y hablemos de la misma igualdad para todos los ciudadanos. Yo creo que sí, y no, y está mal que diga creo, yo siento que sí, porque al mostrarme por quién soy, digamos, siento de que estoy mostrando de que las personas homosexuales existimos en todos los ámbitos, porque como así hay personas gay, lesbianas, transexuales, en todos los trabajos, porque a veces se encasillan en que solo estamos en un sector que no existimos a la luz pública, que se nos debería censurar, que no deberíamos aparecer en muchos lugares públicos. Yo siento que por mostrarse por quién eres, es el primer paso. Y es muy comprensible que muchas personas no se quieran mostrar. Yo te hablo, yo he sufrido ataques homofóbicos, a veces en la calle, a veces insultos, ni siquiera que cuando estaba con mi pareja, digamos, alguna vez cuando estaba con un amigo, así hablando, charlando, ya nos empezaron a gritar maricones, nos empiezan a lanzar insultos, algunas veces me llegaban mensajes de amenazas, como te digo, he perdido mucha gente muy cercana de mi vida por este tema, entonces yo creo que es momento de que la gente empiece a aceptar de que las personas de diversidad sexual y de género estamos en todos los planos de la sociedad, que no tenemos que ser excluidos, no tenemos que ser marginados. Por eso es que muchas veces hasta cuando existen estos ataques, la gente no se anima a denunciar, porque, digamos, si tú eres una persona de clóset, te atacan por ser homosexual, sufres un ataque, ¿a quién vas a recurrir? O sea, recurrir y buscar ayuda sería revelar tu identidad sexual, tu identidad de género, es muy complicado. Y la verdad, por ejemplo, yo el otro día leía el caso de Daniel Samudio, si no estoy en Daniel Samudio, a riesgo de equivocarme con el nombre, era un caso en Chile muy famoso que pasó, de un joven homosexual que lo mataron por su condición sexual, y por a través de este asesinato se crea toda una ley allá en Chile, donde se castiga lo que es los crímenes por odio. Entonces yo creo que aquí necesitamos tipificar esos crímenes igual. ¿Cuántos crímenes habla? Por ejemplo, te hablo de violaciones correctivas, te hablo de agresiones, el mismo bullying en los colegios. El colegio no es un lugar seguro para las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero. Nos educan para atacar lo diferente muchas veces. Mira, justo hablabas tú ya, yendo al panorama internacional, y eso es lo que quería comentarte. La mayor asociación de defensa del colectivo LGTBI del mundo, por ejemplo, ha hecho en las últimas horas una presentación y decía lo siguiente, esto es para que nosotros vayamos analizando, un mapa del mundo y dos colores, en 70 países ser gay o lesbianas es ilegal, y en muchos puede ser incluso letal. En 123 naciones mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado. Y bueno, hay países que empiezan a ver normativas que permitan esto que decíamos, ciudadanos todos por igual, no de primera ni de segunda, todos con los mismos derechos, aunque cuesta poder entender. La ley de identidad de género generó mucha polémica, si bien no se hablaba de varios ámbitos, sino de algunos, ha tenido que ir a revisión al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, Cristian? Uno es reconocer lo que tú estás haciendo, que se visibilice, que se muestre como parte de la sociedad, que lo hagas así con mucho orgullo, que también seas un referente para muchos otros jóvenes que nos están viendo en este momento, y que sea un referente también para que como sociedad empecemos a hablar, y a veces hasta deconstruirnos de así, a veces hasta en ese sentido, porque aquí tenemos leyes y normas. La 045 es base para nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero hacerte una consulta más, Cristian. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el nombre para presentarte como luchador? Bueno, antes de acabar la nota, estaba viendo que estaba mostrando algunas fotografías. Esos son algunos de mis trabajos. Yo igual hago trabajo de fotografía, soy diseñador gráfico y hago trabajo de ilustración. Estaba viendo que estaba mostrando algunos trabajitos. Entonces, por ejemplo, en estos trabajos igual trato de visibilizar muchas veces lo que es la temática, cuando se puede, cuando hay la oportunidad, y bueno, tratar de mostrarlo en los diferentes aspectos, en los diferentes planos de mi vida, ¿no? Y al respecto a tu pregunta, ¿cómo me presento en el ring? Solo como Crash. Como Crash. Ese es el nombre. Crash. Sí, y bueno, el tema de mi entrada es entre poetas y presos, de la raíz. Me encanta el tema, si bien no habla directamente del tema de la sexualidad, pero es un tema de revolución, es un tema de lucha, es un tema de ideales, entonces, es lo que yo soy. O sea, yo no he creado un personaje para el ring. Yo me muestro por quién soy. No necesito decir soy el mejor luchador ahí arriba. Necesito solo mostrarme por quién soy. Y es como lo que decía, el caso de la Misa España, ahí desató una olla de transfobia, pero tremenda, y un poco yo me apego a lo que ella decía. Yo no necesito ganar, solo necesito estar aquí, para que la gente sepa. Y es lo mismo en mi caso. Yo no necesito ser el mejor luchador actualmente. Voy a entrenar duro para tratar de serlo, pero con tal de subir al ring, a ese ring, subir con esta bandera, siento que ya lo estoy haciendo. Siento que ya estoy haciendo algo. Y así te hemos conocido, lo has mostrado, por eso lo hemos invitado, ya lo habíamos ubicado hace días. Y bueno, qué gusto que nos acompañes, Cristian, y mucha fuerza y éxito en todo. Gracias. Así es, gracias por acompañarnos en los estudios. Nosotros nos vamos a una pausa, en instantes retornamos, que desde con nosotros, esto es La Noche al Día.